Chavos deportivos de Un Cuarto de Expresión, pues el día de hoy les traigo un deporte que pues solo necesitas el cuerpo y nada más, toda la actitud. Este es TRX, vamos a ver de qué se trata, acompáñenme. Les voy a presentar a Claudia Flores y ella es la entrenadora y dueña de aquí. ¿Cómo estás Claudia? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y ustedes? Bien, emocionada y nerviosa, bueno no, más bien emocionada por conocer qué es TRX, pero platícame qué es TRX. Sí, claro, mira el TRX es un entrenamiento por suspensión o mejor llamado como suspension training. En este tipo de entrenamiento funcional trabajamos con todo el peso de nuestro cuerpo con diferentes ángulos. Ok, entonces trabajas todo tu cuerpo, es lo único que necesitas, tu cuerpo y bueno al rato ya nos vas a mostrar pues esta cosa que, ¿cómo se le llama? Sí, ¿cómo se le llama? Suspension training. Perfecto, entonces es lo único que necesitan, no necesitas nuestro cuerpo. Perfecto, oye, ¿y de dónde surge el TRX? Mira, el TRX surge con los Navy Seals y con Randy Hedrick, son en todos los comandos, en las armadas de las concentraciones, en los barcos. Estaban ellos ahí en concentraciones y surge la necesidad de este tipo de ejercicio, ¿por qué? Porque ellos necesitaban estar en forma. Orale, está padrísimo, entonces viene de la onda militar y de que los chavos al no tener tiempo para entrenar, pues usaban cualquier cosa para ponerse en forma. Y ahora platícame cómo es que funciona el TRX, los ejercicios para que nos ayudan. Bueno, mira, los ejercicios nos pueden ayudar para bajar de peso, para tonificar los músculos y también nos ayudan con las actividades de la vida diaria. La ventaja aquí de este tipo de entrenamiento es que lo puede realizar cualquier tipo de persona, así sean deportistas de alto rendimiento o personas que solamente busquen ejercitarse o mantenerse sanos, ¿sí? Es lo que te iba a preguntar, si todo mundo, por ejemplo, si yo tengo una lesión en las rodillas o en la cadera, ¿puedo hacer TRX? Por supuesto que se puede, incluso lo están utilizando muchísimo los fisioterapeutas con sus pacientes para rehabilitación. Pues les presento al TRX y ahora sí Claudia nos va a mencionar y explicar cómo se utiliza y para qué sirve. Bueno, ya sabemos para qué sirve, pero cómo funciona. Claro que sí. Bueno, mira, tenemos aquí el punto de anclaje que es súper importante siempre estar frente al punto de anclaje. Tenemos las longitudes, tenemos una longitud que es esta corta, está marcada con una línea amarilla, tenemos la longitud media y hasta abajo, tenemos la longitud larga. Es muy sencillo subir y bajar. Tenemos esta presilla de ajuste, subimos hasta la longitud corta, haciéndolo uno por uno para no perder el tiempo. Ahora, para bajar a la longitud media es mucho más fácil, nos alejamos ligeramente y bajamos hasta media o hasta larga. ¿Sí? Vamos a regresar a media para que nos quede un poquito más corto. En esta parte de aquí tenemos los manerales y los estribos. ¿Ok? Con esto es lo único que vamos a trabajar y con nuestro cuerpo, que es nuestra máquina. Pues ya estoy lista. Aquí puedes poner tanto manos como pies, ¿verdad? Entonces ya estoy lista para que me pongas a entrenar y pues bueno, enseñarle a la gente que TRX es una excelente opción pues para ponernos en forma. Por supuesto. Oye Claudia, estuvo padrísimo, me hiciste sudar como siempre. Pero bueno, para toda la gente que está interesada en tomar TRX contigo, pues danos tus contactos para que se comuniquen. Sí, claro que sí. Mira, se pueden comunicar vía Facebook, pueden buscarlo como TRX and Fitness Center, es muy fácil de encontrarlo. O también el teléfono que tenemos aquí local, que es el 228-4777 o a mi celular, 250-8091 o al 06-9752. Perfecto chicos, pues TRX es una excelente opción para tener un vientre plano, unas piernas tonificadas. Ay, me estoy muriendo, necesito un agua Claudia, pero bueno, ahorita no la tomamos. Recuerden que tú y yo podemos estar en contacto a través de Twitter, el mío es LeslieLopez06. Seguimos en un cuarto de expresión. Me estoy muriendo, tienen que ir a ver TRX. Claro que sí, aquí nos vemos pronto. Y ya estamos de regreso aquí en Proyecto Pánico, también de la cápsula de Leslie, que muchísimas gracias por darnos estas recomendaciones deportivas para tonificar nuestro cuerpo. No sé qué me da más miedo, si Proyecto Pánico va a hacer ejercicio. Y no veo resultados, no veo resultados, no estoy gordo. Mientras sigas ahí dándole con todo el ejercicio, pues cómo no vas a tener resultados. Nos hace falta como que marcar. Pero sí nos hace falta ahí en TRX, vea. Muchas gracias por estas cápsulas siempre tan deportivas. Y también gracias a Radio y Televisión Querétaro y a Cablecom por llevar este programa hasta sus televisores. Así es, y bueno muchachos, nosotros les recomendamos que no se separen del programa, nunca. Que estén muy atentos a las redes sociales porque siempre tenemos muchos eventos. Y bueno, pues ahora me toca hablarles sobre el mercado alternativo. La edición especial que se llevará a cabo en noviembre, el día 14 y el 15 en Plaza de Armas para que estén al pendiente. Claro, muchachos, hay que aprovechar este tipo de eventos para apoyar a talentos cretanos, música local. Vamos a verlos, estuvo divertido, ¿no? Sí, sí, la verdad yo sí me voy a lanzar. Y bueno, pues también muchísimas gracias a la revista Nulea que organiza todo. Claro, a través de la C.J.V. Vamos a continuar el programa, mi querida Andy, con el hashtag correspondiente de la semana. ¿Qué es el hashtag? Cosas que haces en domingo. Cuéntanos qué haces en domingo. Bueno, pues yo el domingo, oye, no, no descanso, ¿eh? Fíjate que muchos piensan que los domingos es para descansar, pero yo, pues la familia, sales y regresas a las 11 de la noche y dices, no descansé nada. ¿Y la tarea? Y la tarea. ¿Y la tarea? Ah, bueno, bueno, ¿qué te pareció? Mejor vamos a ver. Vamos a ver a los chicos de Querétaro qué dicen. Vamos a ver. Muchachos, no van a dejar mentir ahí en casita. Los domingos no hacemos nada. Pues por eso se hicieron, ¿no? Hasta había una escritura que decía, y honrarás el domingo descansando en tu camita. Algo así, por ahí vas, ¿no? Vamos a investigar a los chicos de Querétaro qué hacen los domingos. Hashtag, cosas que hacemos los domingos. Acompáñame, muchachos. Cosas que hago los domingos. Trabajar y estudiar. Cosas que hago los domingos. Jugar fútbol y estudiar. Cosas que hago el domingo. Cuido a mis sobrinas. Y ya. Y saco paseo a mis perros y les toca baño. Muy aburrido. Comadre, te entiendo. Yo también cuido a mis sobrinos. Solo que uno ya tiene 23 y otro 40. La mejor técnica de cuidado siempre, siempre será el cloroformo. No pasa de moda. Me cae que no. Cosas que hago el domingo. Disfrutar de mi familia, de mis mascotas y de mí misma. Cosas que hago el domingo. Levantarme tarde. Ver películas y dormir un buen. Cosas que hago el domingo. Trabajar. Ni modo, hay que chambear. Cosas que hago los domingos. Lo bueno, pues, trabajo en una agencia de viajes donde liberamos tortugas marinas. Tenemos viajes para ver ballenas, mariposas, luciérnagas. Y en general, pues, eso es lo que hago. Viajar y observar naturaleza en diferentes estados. Mira. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cosas que hago el domingo. Salir con mi novia. Cosas que hago los domingos. Voy a misa y a comer con mi abuela y mi familia. Cosas que hago los domingos. No quitarme la pijama en todo el día. Mire, la secretaria está en la moda como yo. Tampoco me quito la pijama. Yo digo que vengo a trabajar. Cosas que hago los domingos. Solamente disfrutar la casa, la familia y salir con los amigos. Cosas que hacemos los domingos. Adelante. Buenos domingos. Nos gusta dejar a con nosotros. Nos amamos mucho. Después. Oh, cosas. ¿A poco no, camarógrafo? Mira. Que les vaya bien, Reyni. Se ve que te quieren harto. Bueno, es una gran oportunidad. Las cosas que hago los domingos es ir a misa, levantarme un poco tarde, ver películas, estar con mi familia y también salir al cine. Yo tampoco hago nada los domingos, ¿verdad, Reyes? Déjame quito los tacones porque, ay, ahí está. Vámonos. Esto ya se acabó. Pero no te pierdas la próxima semana otro hashtag. A Ricky lo sigues como arrobaRickyCrow. Y un consejo. No dejes para mañana lo que puedes hacer domingo. Pues, muchachos, ya se terminó un cuarto de expresión, el programa del día de hoy. Pero, bueno, sin antes dar, pues, un breve aviso. Triste para nosotros que somos la cuarta generación de este programa, pero seguramente una nueva oportunidad para todos aquellos que nos ven desde sus casas y sus computadoras y que quieren formar parte de esta gran familia CEJUVE. Pues, bueno, ya el 22 de noviembre se abre el casting para que todos ustedes puedan participar y puedan formar parte de esta nueva generación, la quinta generación de un cuarto de expresión. Para que chavos chequen en sus redes sociales un cuarto de expresión y de la CEJUVE todos los datos, el día del casting, obviamente el 22, la fecha y el lugar donde se va a realizar. Y, pues, para que ustedes también puedan tener una gran oportunidad de participar en este programa que, la verdad, en una experiencia personal me ha dado bastantes buenas sorpresas y bastantes amigos, he conocido muchísima gente y muchísimos lugares. Entonces, yo les puedo decir que es algo que vale muchísimo la pena, los invito, pues, para que formen parte de esta gran familia. Me veo triste, pero me voy con el corazón alegre. Muchachos, pásenle. Ya, ya están llorando aquí. Diario. Sí, querido diario. Querido diario. Hoy termina mi estancia en un cuarto de expresión. No, calla. Sí, es cierto. Como bien dices, la Secretaría de la Juventud nos abrió las puertas a nosotros y ahora es turno de que nueva gente, chavos con nuevas experiencias, vengan con ustedes a compartir sus locuras, ¿no? Y, bueno, ahora nos trajo a Proyecto Pánico. Y Proyecto Pánico también trae cosas muy interesantes. El 31 de octubre, bueno, viene la Fiesta del Terror. Va a estar padrísimo. Y seguramente nosotros nos vamos a venir a disfrutarla. ¿Ya, mañana? Ah, claro, mañana. Y sobre todo también empieza el Festival del Terror del 29 de octubre a todo noviembre. Así que estén atentos. Y, bueno, pues, ya no sé ni qué decir la verdad. Pues, bueno, yo tengo que decir que muchísimas gracias, Imjube, y muchísimas gracias, Ejube, por permitirnos hacer este programa. Claro, muchas gracias también a Radio y Televisión Querétaro y a Cablecom por transmitir este que es el programa que hacemos con tanto corazón y devoción. Sí, pero, oigan, visiten nuestras redes sociales para que se enteren de todas las locuras, tanto de Un Cuarto de Expresión como de la C-Jube, a en Facebook Un Cuarto de Expresión, igual C-Jube-Cro en Twitter. Y también el Imjube tiene su Twitter, está como Imjube MX, y el de Poder Joven PJ-Rgriega TV. Y si ustedes no son tanto de redes sociales, pero sí nos quieren visitar personalmente, lo pueden hacer a Ejército Republicano, sin número, Colonia Barrio La Cruz, o también nos pueden llamar al teléfono 224-2254, extensión 105. Oye, estaría también muy padre que si te perdiste alguno de los programas y te interesa volver a ver, y volver a ver, te metes a nuestro canal de YouTube, estamos como un cuarto de expresión. Cientos. Y bueno, chicos, esto es todo, los Twitters. Twitters. ¿A mí me encuentras como arrobaRickyCro? Yo estoy como arrobaAndy-Fly17. ¿A mí me encuentras como arrobaBressChantes? Tú y yo podemos estar en contacto como LeslieLopez06. Gracias a todos ustedes que nos ven cada semana, y a mí me encuentran como FavoPM con tres Os. Y tú, como yo, atrévete a ser joven, atrévete con... ¡Un Cuarto de Expresión! ¡Un Cuarto de Expresión!